Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Si eres nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que te suscribas ahí abajo y actives las notificaciones Sígueme en todas mis redes sociales y si quieres aprender a bailar paso a paso y desde cero Inscríbete a mis cursos de baile virtuales entrando a la página juanfecastro.com Hoy vamos a aprender 5 trends que la están rompiendo en este inicio del 2023 Así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar Vamos con un trend brasileño y para esto tenemos que aprender a mover la cadera con golpe hacia el lado Para eso lo primero que tienes que tener en cuenta es que las rodillas deben estar flexionadas Para que le de como movilidad a tu cadera Y luego piensas en hacer un golpe hacia la derecha Y regresar suave Y regresar suave Y pum, 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 pum Entonces ten en cuenta esto y vas a hacer Cuerpo, dibujas como un cuerpo en el aire Y ahora vas a hacer cruzo Abro, abro y comienzas a hacer el pasito agregándole las manos Pum, 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 pum Pisa con tu pierna derecha y comienzas a girar Ca, 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 ca ¿Ok? Entonces haces cuerpo y haces como una onda también Como lo que quieras con tu pecho Un, cruzo, abro y un, dos, tres, cuatro Estando de perfil vas a hacer otra vez Cruzo, abro y hacia afuera, hacia adentro Golpetazo Pum, 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 ca Y continúas con este pasito Continuando el giro Ca, 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 ca Haz a ponerte totalmente de espaldas Y aquí vas a hacer con la cadera Hacia afuera y hacia arriba Pam, pam Vamos ahora con todo el tren Entonces en el aire dibuja un cuerpo Y cruza, abre y hacia afuera Un, dos, tres, cuatro Cruzo, abro, afuera Y un, dos, tres Y plan, plan Haz tiempo de la música Y que tú quieres tremendo Cun, cun, ap, dos, tres Cun, cun, ap, dos, tres Y ca, ca Muy bien, vamos ahora con la jumba De Arcángel y Bad Bunny Este comienza con esa posición de brazos Uno a la altura del hombro Y el otro como observante Y vas a hacer como mirando por un pesiscopio de un submarino Un, dos Hacia afuera y hacia adentro Ahora, la mano que tengo arriba Baja Y con este Te vas hacia la izquierda Y pones el dos Entonces Al lado Al frente Baja el brazo Y dos Ahora señala con uno Hacia el lado Y hacia el frente Pum Caja A mis ojos Y a ti ¿Ok? Entonces sería Un, dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo que sigue Con puños Vas a hacer arriba Derecha Izquierda Derecha Izquierda Y esto es como baile Pum 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 Cá Hacia el frente Vas a hacer Cadera Con la mano en esta posición Cadera al otro lado Hacia arriba Como si te pusieras el cinturón de seguridad Con las manos así Y abajo Empuja Entonces Puño 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 Cadera Cadera Al hombro Y abajo Toda la coreografía Seguiría Al lado Al frente Brazo Y dos Señala Señala Ojos Al frente Y un Dos Tres Cuatro Cadera Cadera Arriba Abajo A tiempo de la música Cinco Seis Siete Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Ahora vamos con otro brasilero Esto lo hizo Neymar Y comienza con unos puños Puede ser hacia el aire O si estás con alguien como Simula Que le golpeas a alguien O que te golpea Pum Pum Haces Uno Y luego haces dos Kaká Y repites Uno Y ahora viene un libre Con el que te preparas Para bailar la canción Ok Entonces sería puño Kaká Kaká Y Bah Esperas 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 Y ahora comienza Hay como un bailecito En todo el cuerpo Con mano Con mano Ahora vas a hacer Cruzo a los hombros Abro a las hombros A las hombros Y a la cabeza Y a la cabeza Entonces Uno Otra mano Cruzo Abro cabeza Para terminar Haces un roll De brazos hacia afuera Que termina en un brazo estirado Bum Kaká Y cuando llegas Solamente haces una cadera hacia afuera Kaká Y repites otra vez Roll Hacia afuera Kaká Kaká Siete Ocho Y un Kaká Y un Kaká Vamos ahora con toda esta cabografía Entonces comenta con los puños Un Doble Pum Pum Uno solo Kaká Y esperas Esperas Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y un Up Up Un Y dos Kaká Repite Un Dos Tres K Cinco Seis Siete Muy bien Y ahora vamos con Marisola Remix Para al principio poner las manos en esta posición que no es puño Sino como si estuvieras agarrando unas llaves Y haces Lado 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 Hacia la derecha Y hacia la izquierda Y Ahora vas a hacer un círculo con la cabeza Grande Y como que te recargas del lado derecho Y K Y vas a hacer al frente Como un saltito hacia abajo Frente Golpea con la cadera derecha Frente Y golpea con la cadera izquierda Entonces Mano llave Y haces Un Y Dos Tres Y Cuatro Cinco Seis Siete Y Ocho Y Y Para terminar solamente con la derecha Te pones el reloj Lo señalas Un Dos Y ahora cambias de mano Y aquí te vas a imaginar que tienes el anillo de tu boda Te lo quitas Y lo avientas Siete Ocho Un Y dos Tres Cuatro Muy bien Vamos ahora con toda la quadografía Y Derecha Derecha Cambio Izquierda Izquierda Por encima de la cabeza Frente Cadera Frente Cadera Señala Reloj Te quitas el anillo Avientas A tiempo la música Y Un Y dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y Un Dos Tres Cuatro Up Muy bien Y vamos ahora con Para comenzar vas a hacer como con una cuchara Y como si estuvieras comiendo A un lado a un lado Y al otro al otro Ahora vas a hacer con dos deditos Como si estuvieras fumándote un cigarrillo Un Dos Tres Cuatro Y ahora afuera con las dos manos Y las dos palmas abiertas Y Entonces A un lado a un lado Al otro al otro Y un Dos Un Dos Un Y Ahora dices Al piso Abajo 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 En hoy Y a mi A mi Ap Ap Te pones la mano en la oreja Y la otra como si estuvieras escuchando música Un Dos Tres Cuatro Sigue el chiquitere muy fácil Solamente cruza Abre Cruza Abre Y lo haces como con onda Un Dos Tres Cuatro Y hacia el otro lado Un Dos Tres Cuatro Haces una más Un Dos Tres Cuatro Y Stop Puedes hacerlo con la mano O solamente como poner una pose Y quedarte ahí congelado Para terminar repites Abajo Abajo A mi A mi Música Música Y ahora te pones loco Punches 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 Oigo que sale desde dentro de mi Una musiquilla que suena hasta que así Vamos con toda esta coreografía Y Come Come Si Garrillo Afuera Y Hoy A mi Musiquita Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Stop Siete Ocho Abajo A mi Musiquita Musiquita Y Punches 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 Y bueno amigos Eso fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Y sobre todo que se hayan levantado a bailar conmigo Y si quieren aprender a bailar conmigo Paso a paso y desde cero Inscríbete ya mismo a uno de mis cursos virtuales Entrando a la página JuanfeCastro.com Si aún no lo han hecho suscríbanse al canal Activen las notificaciones Y síganme en todas mis redes sociales Y bueno amigos Eso fue todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye Bye Oh, that's alright Chau 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 ¡Gracias!